Los gobernadores patagónicos le propusieron una tregua a mi ley y lo invitaron a un encuentro regional. Pará, eran cuatro porque antes eran seis, se bajaron dos. O sea, esto parece una tomada de pelo. Repito, le propusieron una tregua a mi ley. Te dejo dos datos. La semana pasada era la liga de los gobernadores patagónicos, ¿sí? Hoy esa liga de la justicia se transformó en Aquaman y Linterna Verde. De seis quedaron cuatro. El 33% de los gobernadores no vino a la ciudad de Buenos Aires a dar ningún tipo de conferencia de prensa. ¿Sí? Nacho Torres cuando habló, también hoy con Feynman, quedó clarito. Reculó en chancleta, con respeto. Dijo, dialoguemos. ¿Por qué decís que reculó en chancleta este evento? Dialoguemos. Dialoguemos, tranquilo, dialoguemos. Pero está bien, yo comparto la idea, pero desarrollé algo. No, no, pero está bien. Pero de sublevar la provincia en una semana a dialogar. Y vos, Pablo, viste un punto... Claro, la jugada estaba clarita el viernes. Claro, pero viste un punto clave. Yo te nombré hoy a la tarde, Pablo. Vos fuiste muy asertivo en algo. Vos le preguntaste a Torres. Sí, pero le diste, pero justo. Le dijiste, pero ¿en qué juez presentaron el amparo? ¿Por qué? En el gobierno de la semana pasada vienen siguiendo al doctor Hugo Ricardo Sastre, juez federal de Rawson. ¿Por qué? Porque falló a favor, hizo lugar al pedido de amparo, de la acción de no innovar, para frenar el tema del transporte. ¿Te acordás? Sí. Sí. Y es el mismo juez que recurre Torres para frenar el tema o para revertir el tema de la coparticipación. ¿Cuál es el tema? Uno dirá, che, pero ¿a qué juez tiene que ir? ¿A de la jurisdicción? Correcto. El tema, y acá está el doctor Armesto que sabe mucho más de esto. Los conflictos de las provincias. La competencia original la tiene la corte, no un juez federal. Que además ya falló porque hizo lugar a esta medida. Algunos creen que acá hay una situación de prevaricato, básicamente. Pero insisto con esto, justo es Sastre de apellido. Habrá hecho un fallo a medida y se lo hizo a medida. ¿Quién se lo pidió y por qué? ¿Por qué Torres se lanzó a esta cruzada en solitario, que planteó una cuestión el día viernes y hoy plantea otra? Bueno, ¿sabés lo que dice en el gobierno? Dice en el gobierno, todo esto que hizo Torres lo podía haber hecho discutiendo técnicamente y muy probablemente se hubieran encontrado los mecanismos para llegar a un acuerdo. No tenía que amenazar con cerrar, porque acá hay un problema que nos olvidamos nosotros. Amenazó el viernes pasado. Medio que se ofendió cuando le dijimos que esto es el medio de llanero solitario de Chacho Peñalosa. Los medios están siendo culpables en esto, porque si uno busca en Google, acá tengo otra noticia abierta, y son todas. Página 12. La justicia federal falló a favor de Chubut. La nación. La justicia le dio la razón a Chubut. No sé, esto que no conozco. Canal 26. Juez federal falló a favor de la provincia de Chubut. Todos medios, todos, todos dicen que la justicia le dio la razón a Chubut. ¿Cuándo esto no es así? No es así. No es así. En todo caso, ahora ha sido la justicia de Chubut, le dio la razón a Chubut. Además, si le dieran la razón a Chubut, ¿por qué los gobernadores le estarían pidiendo una tregua? Claro. O sea, te dice que le da... ¿Por qué estarían pidiendo una tregua? Y además, el juez de Chubut, primo del que estaba antes, amigo del que está ahora, y que no tiene nada que ver, justamente, con lo que tendría que dictaminar la Corte Suprema, porque es nación-provincia. Esto es como que alguien de, no sé, de la provincia de Chubut, quiere decir algo de Río Negro. Empecemos con nuestra tarea de ciberdiputado. Jorge, por favor, en el chat, hacé la entrevista, la encuesta de, harían una, no, esa no, harían una tregua con los, la Liga del Sur, si fueran mi ley, algo así. Para que voten, si no. Agrega algo más de esto. Por otro lado, o sea, primero, entendamos que los medios, acá sí, realmente les son esto, no entiendo la razón, porque acá están todos. ¿Cómo puede ser que todos los medios estén hablando y diciendo exactamente esto, de que, tipo, le dieron la razón a Chubut? Pero yo cuando vi los medios dije, sí, no puede ser, iba bajando y bajaba todos iguales. O sea, todos decían lo mismo. Pero es que si empezabas a leer después las notas, y que lo hice, entré a la nota de la Nación, de Infobae, de Clarín, y todas como quedaban vueltas, ninguna te podía explicar realmente por qué la justicia le daba la razón a el gobernador de Chubut. Pero después en todos los canales de televisión, en especial, en C5N y todos los kirchneristas, hablaban como de una victoria. Primero que ya es raro que hablen de una victoria de alguien del pro cuando son kirchneristas. O sea, ya no saben ni a quién le festejan. Están festejando ahora a alguien de teoría opuesto. Pero, ¿no les parece un poco raro que todos los medios parecían como que estaban complotando para que todos querían mostrarte esta imagen en la que mi ley había perdido? Minutos más tarde, pero lo vuelvo a leer. ¿Los gobernadores patagónicos le propusieron una tregua a mi ley? O sea, ¿es una tomada de pelo? Aparte, ¿qué tregua? ¿Tienen que pagarlo? Por eso, y cierro con esto. Esto, claramente, fue una movida que acá no entiendo, repito, esta parte no la entiendo, la cantidad de redes que tiene tejida alguien como este gobernador. ¿Hay alguien atrás ahí? Obvio, mate. Pero pensemos esto, pensemos esto. Él lo que dijo, y que esto me parece capaz hasta lo más clave de todo. Él dijo que el miércoles, si no recibía una respuesta a su favor, un fallo a su favor, iba a cortar el suministro de petróleo y de gas de todo el país. Entonces, ¿no les parece, esto ya es una historia conspirativa, o sea, parece hasta lo obvio, que armó todo esto, habló con este juez, este juez sacó el fallo, entonces él pudo mostrar en las noticias, miren, yo le gané a mi ley, y ahora entonces se evita tener que cortar el suministro. Porque de hecho ahí va a ser un, pegarse un tiro en el pie. Si él cortaba el suministro, dejaba de cobrar regalías, dejaba de cobrar ingresos brutos, dejaba de cobrar impuestos. Una fortuna perdía. Segundo, era meterse en un contrato entre privado y Estado. No puede, no puede. Ya le había salido el gremio o sindicato de petroleros, el lunes, salió a decir que ellos no se iban a sumar. Tercero, estuve viendo algunos estudios que hicieron ingenieros, geólogos, no se puede cortar. Pero si alguna vez has visto un documental de cómo funcionan las napas, de cómo funciona la extracción petrolera, no es que tipo aprieta un botón y pum, se acaba la... hay presiones ahí. Gerardo Morales se está mirando el directo, me mando un saludo a él y a la mujer. O sea, no podía cortarlo. Conozco a todos los amiguitos de Morales. ¿No les parece raro entonces que justo ahora de repente se arregló, el mismo día que sacan este fallo? O sea, él lo que quiso era eso, hacer esa pantalla, hacer toda esta pantomima, poder decir, miren, le gané a mi ley, y ahora, entonces, no corto nada. Pero en realidad fue todo mentira. O sea, estuvo todo armado, pero lo raro es que estuvieron también en el mentido de los medios. Pero vos viste la tranquilidad con que manejó el tema mi ley. Pero aún así, lo manejó con una tranquilidad, pero para los medios y para los generistas, mi ley perdió y ganó el ganador de Chubut. Y ahora te pongo una nota, la primera que era grande así, y salía de hecho en Infobae, Infobae, que lo considero, digo, de los mejorcitos, salía una foto que salía así, se ve que cuando ganó el gobernador, salía así como festejando, tipo, le gané a mi ley, era la portada. Mate, escúchame, si en este país, antes que tuviera mi ley como presidente, no se podía organizar un partido de fútbol si no venía el Estado con dos valijas, y ponía la guita. No te podías tomar un colectivo si no venía el Estado con una valija, y te pagaba la mitad del pasaje. ¿Qué no van a estar calientes estos tipos si todos cobran de la pauta? ¿Me entendés? Y cuando te dicen no, porque esto es algo que los políticos hoy en día lo usan todos los días, consenso. Tenemos que llamar a consenso. Eso es juntarse, como que vos te juntes a hablar con el delincuente que todos los días viene a tu casa cuando te vas a laburar a robarte. Che, vení, vamos a estar noblando, no me robé todos los días. ¿Día por medio? Es eso. Para mí, respeto lo que dijo el presidente Millet con los traidores no se negocia, pero bueno, si es en pos del bien, porque la patria está primero y es necesario, y es pragmático y es momentáneo, podría ser, qué sé yo. Se ve que Millet dice, no, que es tregua, metas la tregua a poder ser. Yo creo que no. Yo conociendo lo que no, no, para mí no. Pero para mí, igual ojo, y esto también es esa parte de la interpretación que los medios están siendo culpables en transmitirlo de una manera que todo el tiempo suena como que es en contra de Millet. Por ejemplo, cuando salió lo de la ley de Omnibus, salieron a festejar, incluso algunos medios parecían que los festejaban, medios que parecían más afines, y todos sabíamos del día cero que lo dijo él, que si no lo iba a meter por DNU. Entonces, ¿qué es lo que perdió Millet ahí? Además van dos meses, si me dijeras van tres años y no pudo meter nada, no pudo meter ninguna ley, no pudo agarrar nada, hacer nada. Al final está haciendo todo, y está haciendo todo sobre la marcha como está pudiendo. Sabemos que tiene una guerra infernal, pero a lo que voy es este comentario que hicieron en un superchat, porque lo vivo leyendo los mensajes de gente que claramente, no digo en este caso, pero que son kirchneristas, que se hacen pasar por arrepentidos de Millet o por todo eso. Ahora de nuevo con esto, lo mismo. Te pueden vender esta imagen de que no, Millet estuvo a punto de generar una guerra y al final el juez le dio la razón. No, lo del juez era una mentira, como te lo explicaron, los medios salieron a desparcir una mentira. Ahora, los que están pidiéndole una reunión, acá no decía en la noticia, Millet le pide una reunión a los gobernadores patagónicos. No, es los gobernadores patagónicos le piden una reunión a Millet. Entonces, ¿Millet está perdiendo? Se están bajando la bomba. No, 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 no. Gracias.